¿Está bien? Ok Vamos a calar un poquito el sonido por acá compadre A ver más o menos Ok, todo esto Sale, puedes saber cómo sale por acá Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieran que de ir la he de llevar Tú sufres lo ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Bueno, y si ella nos quiere todavía Y la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar ¡Sale! Donde quiera que de ir la he de llevar Y en tus ojos se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojos color del mar Ay, tu sonrisa tan natural Si tú te vas o el minuto amor me desespero Ay, si en ti me muero El río claro y el mar azul Son cosas bellas que tienes tú Adolescente y bonita El río claro y el mar azul Son cosas bellas que tienes tú Adolescente y bonita Tú Eres toda mi vida Comparte mis sentimientos Y falsificas mi alma Yo Yo Extraño mucho tus besos Como también tu alegría Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Yo Yo ¿Se lo cobré? Eres mi único amor Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Pero échale guapi Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Son 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 Dices que tu boca llevará Cañó el señor de los cíos Los narcos tienen pesado Murió el catán de los pocos ¿Quién no podía imaginar Que crean los entre las aguas? Tampas y un cienpo de ahogar